Se está viviendo en este momento en la alcaldía. Podemos ver la puerta y la pared de lo que es el cajero de Bampro totalmente destruida. Este 21 de abril se cumplió un año del asesinato del periodista Ángel Gaona, cuya muerte quedó grabada en una transmisión en vivo en su última cobertura periodística. A la fecha, su familia exige justicia. A un año de su asesinato todavía no hemos tenido justicia. A un año de su asesinato, seguimos esperando que los culpables sean llevados a juicio. Los verdaderos culpables están libres. Los verdaderos culpables andan circulando por el país normalmente. Estamos esperando justicia. Hay más de 500 muertos por los cuales pedimos justicia. Hoy, más que nunca, Nicaragua necesita de libertad. Necesita libertad de prensa, libertad de expresión por la cual murió mi hijo. El año pasado, Brandon Lobo y Glenn Slate fueron condenados a la pena de 23 años y 6 meses de prisión y 12 años y 6 meses de prisión, respectivamente, por el crimen contra el periodista. Sin embargo, la familia de Gaona insiste en que los dos jóvenes han sido condenados injustamente y piden una investigación independiente. A un año del asesinato de nuestro hijo, seguimos pidiendo justicia. Y en nombre de todas las madres, AMA, pedimos justicia sin impunidad por todos nuestros hijos, por todos los caídos en esta gran represión. Y, una vez más, seguimos diciendo que Nicaragua está de luto, luto permanente hasta que miremos justicia. No puede haber paz sin justicia. Tanto la esposa del periodista y también comunicadora social, Migueliud Sandoval, así como los padres del periodista desde el exilio, han insistido en pedir cuentas a las autoridades nicaragüenses por la vida de Gaona. Elizabeth Reyes, VosTV.